Con 27 y el Melilla con 22 hay un escalón. Y había 8 equipos en 2 puntos. Bueno señores, hay que elegir. Primero vamos con los candidatos a mejor gol de la jornada. Nos ha gustado mucho el de Salvi, el jugador gaditano. Con ese gesto de picardía y de calidad colándose entre los centrales. Qué remate más difícil. Es difícil pero a la vez fácil. ¿Así? Yo me parto la tibia ahí. No, porque tú lo que estás metiendo es el exterior. ¿Vale? En el pein exterior. Ha cogido el balón en alto una vez que ha botado. Si te das cuenta del efecto que es para adentro, te ayuda a que ese balón. Es una especie de... Hay que prolongarla. Te lo digo por experiencia. Solo hay que tocarla. Pero a ver, tiene mucho mérito. Está hablando de un futbolista como tú que ha jugado 10 años en primera división. Pero yo en segunda B parece un golazo. Sí, sí, para mí es un golazo. Pero que te digo que técnicamente... Bueno, el de Iván Sánchez. Fíjate que tiene el portero encima. Esto es un auténtico golazo. Va en carrera. Busca el del Marquez. Tiene que mirar al portero donde está. Y luego tiene que elevarla mucho para superar al portero. Y el gesto técnico con el interior es muy bueno. Esto es un golazo. Qué remate de Iván Sánchez. El tercero máximo goleador del grupo cuarto de segunda B. Juega en Extremadura, pero es Andaluz. Juanfran. Sobre todo por la jugada. Sí, es una jugada... Por la jugada elaborada, en ese sentido. Qué bien deja el compañero. Y ahí fácilmente con el interior le mete a Alberto al otro palo. Es como jugada muy buena. Votamos. Franco. El de Juanfran. El de Juanfran. Manolo Martín. Iván Sánchez, San Roque. Ese es mi voto también. Así que usted tiene la palabra. Iván Sánchez, sin ninguna duda. Pues Iván Sánchez, del San Roque, del EPE, con ese remate que se sale de la condomina y luego vuelve a caer para entrar en la portería del Murcia, es el mejor gol de la jornada. A juicio del jurado de ATV, lo recordamos. Ese palón interior, cómo le gana la espalda al defensa y ante la salida del portero la eleva de la única forma posible para que fuera gol. De la única forma posible y el único espacio que puede encontrar, que es arriba. Igual sale el segundo enfiteando. Lo que yo no sé, ¿cómo ha podido votar? No, porque yo sí lo sé. No entiendo lo que hace Franco. Yo sí lo sé, porque de los que estamos en la mesa, el que menos idea tiene es el fútbol. Escúchame. ¿Alguna vez te tenía que tocar? ¿Alguna vez te tenía que tocar? Un amigo, un amigo, un amigo. Un amigo, ¿eh? Bueno, pues yo sí. Te la he puesto votando, ¿eh? El recoge colillas, el recoge colillas. Yo sí confío en ti, Javier. Los candidatos a la parada de la jornada. Vamos a ver, la primera es del guardameta de la balonpedica lenense, Lolo Soler, que hace una gran parada. Ah, esta la recuerdo. Sí. Hubiera sido uno de los goles de la jornada, ¿eh? Exactamente. Pero está valiente Lolo Soler, tapando. Pero uno se vence abajo. Cualquier hueco. Sí. Me gusta. Empezamos bien. La segunda intervención. Vamos a ver también ahora a Lopito, el guardameta del Linares, que aunque su equipo perdió... Uy, también me gusta. Esa media vuelta del guardameta del delantero de la olla. Que le coge casi, casi abajo y la despeja... Ahí. Buenas manos. Tercero. La tercera, la de un habitual en estas líneas. Es José Miguel, guardameta del algeciras, que ahí está rápido para evitar que la pelota se puede por su palo. Sí, porque el remate era inteligentísimo. Sí, sí, sí. Ese gesto ahí con la cabeza. Sí, no tiene espacio de hacer otro remate. Sí, está bien colocado. Bueno, pues hay que votar también. Franco. Yo me quedo con lo de José Miguel del algeciras. Martín. Yo se lo voy a dar a Lopito, del Linares. No me lo puedo creer. Sí. Porque yo se lo doy a Lolo Soler. O sea que empate técnico que resuelve nuestro entrenador. Marrón, ¿no? Sí. Vale. Tú tienes, tú... Tú eso lo ves fácil. Ya he vivido demasiado bien con eso. Yo me quedo con Lopito. Con la del portero del Linares. Sí. En Lorca. Sí, es que lo veo muy parecido. Lo veo muy parecido. Así es que nosotros los que tenemos calidad. Pues esta mano abajo, tras el remate de la media vuelta del delantero del Lorca, es para este programa la mejor parada de la jornada en el grupo cuarto de segunda B. ¿Qué nos trae la próxima jornada? Vamos a verlo ahí. Cádiz-Lorca el sábado. Sevilla-Atlético-Marbella. Uca-Murcia-Recre. El domingo, en la matinal, Real Jaén-Betis-B. Balona-Villanovense. Jumilla-Cartagena. Y por la tarde, Mérida-Granada-B. San Roque-Melilla. Linares-Murcia. Y el partido de Andalucía Televisión a las seis, Almería-B-Algeciras.